La denominación de oro verde, previo al boom petrolero, es hoy un mito o un recuerdo. Pero se trabaja para mantener y abrir mercados al banano de Tabasco, que hoy llega a países asiáticos y europeos. A partir del kilómetro 35 de la carretera Villahermosa-Teapa, aparecen en ambos lados de la vía las plantaciones. Decenas de fincas se encuentran en la zona. La calidad del fruto es primordial. En cada finca existe una red de monorrieles para facilitar la transportación de los racimos cortados hacia las instalaciones de empacado. Por eso se maneja la edad de la fruta y la calibración, y sobre todo que sea procedente de plantas sanas que no hayan tenido ataques de plagas y enfermedades, porque en esa medida el fruto va a soportar el tiempo de tránsito hasta su destino y que pueda llegar verde. Tras el secado, se empacan entre 16 y 21 gajos en cajas diseñadas para 19 o 20 kilos de fruta, y de ahí a las tarimas en que serán transportadas al interior de un contenedor con capacidad de 1.080 cajas. Las cajas, sobre todo en Europa, tienen que manejarse al vacío y con aplicaciones de productos que eviten las pudriciones en tránsito. El banano es el cultivo más importante en Tabasco y la primera economía en el campo. Al año, Tabasco genera entre 350.000 y 400.000 toneladas. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex. Gracias. Gracias.